En el encuentro de los campañones, un huracán de los mexicanos de la nación, lucha de neveganza. Con un beso de 220 colombianas, de Teixeca, Edith Henry. Con un beso de 220 colombianas, de San Turt, de Puerto Rico, José Miguel Pérez. ¡Bien! ¡Magnífico por el compañero Luis González! Yo quiero hacer un comentario, si nuestro director enfoca a la muchacha Sasha y a Eric Embry. Quiero hacer un comentario respecto de esta pareja, de la muchacha Sasha y de Eric Embry. Y es que esta muchacha está completamente enamorada de este señor Eric Embry. Es una idolatría tremenda la que siente ella por él. ¡Bien! ¡Mira! ¡Haciendo su depo... ¡Oh! ¡Wow! ¿Viste eso? ¡Una patada fue baja! Te lo dije, una patada violenta. Y el árbitro no se dio cuenta. Una patada violentísima. ¡Bien! 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 Estaba bien adolorido. José Miguel Pérez dijo, te lo dije. ¡Bien! ¡Bien! Una patada bien baja la que lanzó Eric Embry. Bueno, y Dan Greer y Sasha dicen que no, lo niegan. Ellos dos le hacen el tercio a Eric Embry. ¡Bien! Mira esos jugados y vuelve a caer sobre él nuevamente. Bueno, estas fue un poquito más legal. Más legal porque trae impulso en parte, como en forma de guillotina. Uno. Se lo quitó de encima ahora, se me perdió. Bueno, Ricky Vargas le dijo, I do the counting here. What's going on? Otra palabra, yo soy el que cuento en el ring. ¿Qué es lo que te pasa? Sí, porque él quería que le contara más ligero. La suplidora invertida, bastante dolorosa. El que cuenta soy yo, dijo Ricky. ¡Le ha fallado! ¡Le ha fallado! ¡La maniobra, Eric Embry! ¡Erica! 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 Ahí va, Walsh, fuera del cuadrilátero lanzado. ¡Uy, se fue! Ahí se ve contra la parte de personas que estaban reunidas en torno al cuadrilátero. Y ahí va y lo mete en una forma violenta al cuadrilátero, mis amigos. Eric Embry, a Soledad Pérez, dijo, ahí está en las cuerdas trepado. En las cuerdas superiores. Vamos a ver qué hace. Walsh, y ahí cae trazo de Miguel Pérez Tijo, amigos, amigos. Diez minutos, términos, diez. Diez. Bueno, ahora la Guardia de Seguridad movió una de las sillas. Vamos a dejar para que no se lastimen los luchadores, porque la utilicen en contra de uno, digamos. Bastante legal el permiso de la Guardia Privada aquí, protegiendo el RENSA en la parte donde está el RENSA. Muy bien, amigos, consigue el encuentro. Lucha que llevamos ya en este encuentro. Donde los protagonistas son Eric Embry y José Miguel Pérez Tijo. ¡Vamos, vamos, Tijo! A ver, ahí va. ¡Wow! ¡Mira esto! Una contracuerda, y ahí lo castiga ahora. Y ahí va con él, con la derecha. Dos derechazos. ¡Wow! ¡Puede ser el final de José Miguel Pérez Jr. Sigue el castigo por parte del GEMP. Empuja también al árbitro ahora. Ahora se engancha en las cuerdas, mire eso. Ahí va. Los dos enganchados en las cuerdas centrales. ¡Oh! ¡El golpe bajo! Se desquitó ahora José Miguel Pérez Hijo. Se desquitó ahora. Se desquitó José Miguel Pérez. Y no estamos aplaudiendo lo que hizo, pero sí se desquitó. Y llegó el momento justo, ya que por poquito era su final. Tremendo puñetazo que propinó José Miguel Pérez Hijo a Eric Embry. Ahí va. A puñetazo limpió. Ahí va con él. ¡Viene! ¡Saque de cuerdas! ¡Bala con la punta contra Eric Embry! Y ahí está. Ahí va la patada contra él. A patada limpia. Ahí va José Miguel Pérez. Sigue pateándolo. Y José Miguel Pérez sigue entusiasmado fuera del cuadrilátero. Y ahí observamos fuera del cuadrilátero a Sasha. Bien nerviosa. Está muy nerviosa. Y bien afligida. ¡Un powerslam! Uno. Por poquito, mis amigos. Una contralona voladora. Sí, sí. De fuerza. Ahí está. Ahí va con él a la cabeza. Ahí lo toma por el brazo izquierdo. Viene con él. Lanza de esquina bonito. ¡Wow! Le atravesaron el pecho con un bachete de pierna. ¡Se la sabe todas el rubio! Eric Embry. ¡Se la sabe todas el rubio Eric Embry! Y está festejando fuera del cuadrilátero Dan Grier conjuntamente con Sasha. Ahora se castigó el propio Eric Embry. Ahí viene José Miguel Pérez Hijo contra él. Ahí va contra él. ¡Wow! Y con la derecha. Y ahí va de nuevo. Otra vez. Dos veces consecutivas. Conecta José Miguel Pérez. Suena y Gemry. Conecta en el pecho. Ahí viene. Ahí lo está. Impulsando. La suplidora. Se lo lleva José Miguel Pérez Hijo. Ahí está cubriendo, mis amigos. Pero mira eso. Dan Grier. Fuera del cuadrilátero. Mira lo que hizo. Y José Miguel Pérez también iba a entrar ya. Mira eso. José Miguel Pérez Hijo. Cogió a Dan Grier que estaba afuera del cuadrilátero. Mira eso. ¡Págala! Pero mira lo que hizo. Ahora la gana Dan Grier fuera del cuadrilátero. Ahí va Eric Embry. Se quitó José Miguel Pérez Hijo. Y chocó contra Dan Grier, mis amigos. Y ahí viene José Miguel Pérez ahora. Ahí va con él. Después sonó la campana. José Miguel Pérez contra Eric Embry. Después sonó la campana. ¡Wow! Ahí lo lanza y vuelve a tumbar a Dan Grier. ¡Wow! Que estaba en las afueras del cuadrilátero, mis amigos. Y ahí está José Miguel Pérez, mis amigos. José Miguel Pérez Hijo, brazos en alto. Padre, hijo, se abrazan efusivamente. ...de este encuentro. José Miguel Pérez Hijo.